Sobre todo estas bandas se están manteniendo gracias al menudeo de sustancias estupefacientes, incluso robos con violencia que suelen ser a otros menores, que suelen ser sobre todo teléfonos móviles que tienen una fácil salida y así poder subvencionarse. Entonces el problema viene cuando alguna de estas bandas trata de trapichear y vender droga en la zona donde ya está operando una de estas tribus urbanas. Esto lo que conlleva son enfrentamientos entre ellos y como te he dicho anteriormente también, la escisión dentro de estas bandas que también provoca esas luchas internas. Hombre, lo que se necesita es mucho más personal, sobre todo en las noches, zonas de ocio nocturno, zonas que frecuentan este tipo de bandas latinas, más medios materiales para poder sobre todo enfrentarnos a este tipo de armas blancas que, como hemos podido observar y te he dicho anteriormente, sabemos que son perfectamente letales y sobre todo personal. Necesitamos mucho más personal, tanto a nivel Policía Nacional, como nos han comentado nuestros compañeros de CESIF a nivel de Policía Local y con esto sí que reforzaríamos mucho la seguridad, además de trabajar también en lo que son los grupos de tribus urbanas dentro de nuestras brigadas de información. La mayoría de ellos son españoles porque efectivamente, como bien dices, son nacidos de padres extranjeros pero ya nacidos aquí en nuestro país. El problema no es realmente la nacionalidad sino la cultura, la cultura que traen, el hecho de tener inculcado un sentimiento y sobre todo, y lo que más nos preocupa es esa pertenencia, ese sentido de pertenencia a la banda que tienen muy arraigado y que luego es muy difícil abandonarla.